Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado Me abre de morder las manos mi enloquecido pecado Me abre de morder las manos mi tentación mi enloquecido pecado Junto a una estrella perdida aturdiré mil timeras Para beberte de nuevo en un camino cualquiera Para beberte de nuevo licor de miel en un camino cualquiera Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla Quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa Quiero amarrarme a tu boca cariñito junto a la arena en la playa Me voy abriendo la noche herido de sol y luna El beso aquel que me diste no lo he encontrado en ninguna El beso aquel que me diste, florcita azul, no lo he encontrado en ninguna A Dios te digo y no tiemblo, aunque te llore hasta el alma Yo soy del mar, yo soy del mar y este grito revivirá o moriré en mi guitarra Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla Quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa Quiero amarrarme a tu boca cariñito junto a la arena en la playa